Hace unas cuantas horas, el mundo del regional mexicano se conmocionó ante el sensible deceso de Don Arnulfo López, fundador y vocalista de la agrupación Los Traileros del Norte, a la edad de 75 años. Mediante un breve comunicado en las redes sociales del grupo, la familia López confirmó el fallecimiento del intérprete de Abeja Reina. Con profunda tristeza por este medio nos permitimos informar el fallecimiento de nuestro director y vocalista Arnulfo López Sánchez, expresaron. Asimismo agradecieron todo el apoyo de los fans, amigos y medios de comunicación a quienes les pidieron orar por su eterno descanso. Agradecemos a todos sus seguidores, medios de comunicación y amigos, las muestras de solidaridad y afecto que demostraron todo este tiempo. Rogamos a todos una oración por su eterno descanso, indicaron. Como era de esperarse, los internautas y varias agrupaciones como Conjunto Primavera y Grupo Duelo se pronunciaron ante el lamentable suceso y compartieron emotivos y mensajes de despedida donde externaron la gran pérdida que representa el fallecimiento de Arnulfo López para la música. Nuestro más sentido pésame a la familia López y a todos los fanáticos de los traileros del norte. Nos unimos a su pena y a su dolor profundo. Hoy se nos adelantó el trailero mayor, pero nos deja un legado inigualable. En paz descanse la leyenda. Don Arnulfo López Sánchez expresó Grupo Duelo, aunque en el comunicado no se revelaron las causas exactas del fallecimiento. Se sabe que Don Arnulfo López Sánchez tenía semanas hospitalizado en una clínica de Monterrey por complicaciones cardíacas. Mi papá se encuentra malo, pero aquí lo tenemos. Sigue el programa del corazón. Comentó en su momento Eduardo López, hijo del cantante. El intérprete de Quisiera Ser Una Lágrima enfrentó diversos problemas del corazón a lo largo de los años. Incluso hace algún tiempo expresó su deseo de retirarse de los escenarios para descansar. Sin embargo, su amor por la música hizo que siguiera trabajando hasta sus últimos días.